En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, el candidato a Fiscal General, Bernardo Batiz y Vázquez, refrendó que regresará al Ministerio Público su carácter de institución de buena fe y con ello restaurarla. Confianza de la ciudadanía en la Fiscalía General de la República. Detalló que para ello se necesitan varias acciones, ya que la buena fe no se va a obtener con declaraciones, hay que demostrar en los hechos y en la actuación diaria de la función que se merece ese calificativo nuevamente, por lo que enfatizó, no habrá ni enemigos políticos, ni amigos políticos, comparece terna de aspirantes a Fiscal General ante Comisión del Senado quedará liquidada la antigua PGR, va a quedar liquidada la antigua Procuraduría General de la República, PGR que tanto se desprestigió, que se utilizó en diversas ocasiones para perseguir enemigos o apoyar amigos. Va a ser sustituida, acotó, Batiz y Vázquez, señaló que se requiere llevar ideas nuevas, frescas. Que sostengan que la FGR es diferente a la PGR, así como que no sólo es un cambio de nombre, sino un cambio de fondo. FGR va por nuevas órdenes de aprehensión contra huachicoleros. PGR es diferente a FGR, dijo que, de llegar a ocupar el cargo de Fiscal General, el eje de su trabajo será la protección de los derechos humanos. En especial de los grupos más vulnerables de la comunidad, como lo son los marginados, las personas con discapacidades, menores, edad y las mujeres quienes dijo son víctimas de delitos específicos como el feminicidio, que tiene una gran presencia en el territorio nacional. Gracias por ver el video.